Amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Spangles Productions. En esta ocasión no les traigo videos de término agrícola, de tratores, etc. Esta vez les quiero traer un video un poquito diferente para que cambien tantito el estilo. Es un video de cómo ustedes pueden crecer sus propios vegetales, sus propias verduras en casa en un pequeño espacio. Y algo que es de mucha proteína, muy nutritivo supuestamente a lo que me llegó a mí el comentario. Así es de que me di el tiempo de ir a la tienda turista, donde tiene muchos productos naturales y también orgánicos, pues que no han sido tratadas genéticamente las verduras. Y ahí me encontré este garrafón de vidrio que es de medio galón y supuestamente aquí en este garrafón es donde vas a crecer tus vegetales. Parece algo interesante, yo no sé cómo van a crecer, pero supuestamente para eso son. El truco está en la tapadera porque el bote se ve que es igual que cualquier otro frasco de vidrio. La tapadera tiene unos pequeños agujeritos, no sé si los alcancen a ver, pero ahí tiene unos agujeritos que es por donde va a respirar, le va a entrar el oxígeno a la semilla. Y en este caso pues ya me echaron unas semillitas, aquí una bolsa de semilla que trae garbanzo, frijoles y otros chícharos, no sé qué otras semillitas trae ahí. Ahí si lees la etiqueta ahí dice qué es lo que trae. Y pues aquí trae la receta, la instrucción, cómo se puede cultivar las vegetales. En la primera parte la eches al agua por unas 8 a 10 horas. Y luego después dice que las enjuagues por unas dos veces al día y después la pongas con la tapadera hacia abajo. O sea, lo inviertes de esta manera en vez de ponerlo con la tapadera hacia arriba, lo pones con la tapadera hacia abajo. Y yo creo que tiene aquí, tiene unos pequeños piquitos en la tapadera para que no selle bien la parte de abajo. Así es de que lo puedes poner bien plano, pero el oxígeno todavía les va a entrar a las plantas porque tiene estos pequeños piquitos que no lo van a dejar que aplane bien. Así es de que no te preocupes si lo pones bien plano en alguna cosa. No sé si todavía estaría tirando un poco de agua, pero a lo mejor lo pones en algo donde se puede estilar el agua. Y aquí según lo que dice la etiqueta, dice que de 3 a 4 días está listo para cosecharlo. O sea, ya está germinada las semillas y están listas para poderse comer. Así es de que la puedes poner a tu, agregarse la comida que estés poniendo a tu sándwich. O también en todo caso, pues lo puedes freír como unos nopales, qué sé yo. Yo no sé, ves, yo voy a experimentar con esto y quiero también llevarles a ustedes el proceso del crecimiento de la semilla. Así es de que voy a hacerlo el video en algunas etapas para que ustedes vean todo el funcionamiento de lo que son las semillas. Este, compré estas otras semillitas que están aquí. Este, son una variedad, todas las bolsitas están casi revueltas de otras semillas. Así es de que ahí tienen muchísima variedad en la tienda esa orgánica. Necesitas leer, tiene un montón de letritas chiquitos ahí que puedes leerla. Pero no vamos a perder el tiempo en leer lo que son toda la etiqueta. Esta es de alfalfa, por cierto. Y pues alguna de estas son de lechuga. Ahora, en el caso de esto, aquí también trae la receta cómo le hagas. Dice que le inviertas un cuarto de taza de la semilla que está en la bolsa. Y a lo que dice que puede, será crecer, no sé, de una a dos, dice gilt. No sé que la verdad que hay, investí, búsquenlo en Google a ver qué es lo que dice. Pero dice que la metas en agua por ocho a doce horas, que es lo que está diciendo también el otro papelito que trae el bote adentro. O que le tires el agua de dos a tres veces. En el caso de este otro, dice que dos veces al día. En este dice que dos a tres veces le tires el agua, lo enjuagues. Dice que lo enjuagues. Dice que de dos a cuatro días está listo para comerse. O sea, yo creo que dependiendo la temperatura que tengas en tu casa o en donde vivas. Si eres, si vives en una zona tropical donde la temperatura alcanza los 100 grados, pues más pronto. Y si estás en una parte donde está un poco frío, pues me imagino que va a tardar la semilla para germinar un poquito más. Pero de lo contrario, ahí está como más o menos. Yo me imagino que lo que ellos le tienen ahí es como la temperatura de una casa de unos 70 a 75 grados. Más o menos la temperatura. Ya que tengo la semillita en el asiento del garrafón, se fue abajo, todo se asentó. Le puse un poco de agua. Así es de que la voy a dejar más o menos de ocho a diez horas, como dice en la receta. Y después le voy a estar tirando el agua. Así es de que vamos a ver cómo sigue el proceso. Pues aquí se ven las semillitas con diez horas que están remojadas. Se ve que crecieron un poquillo. Y aquí las vemos con 24 horas. Ya tiene un día completo. Y ya se ve que están partiendo, están echando raicita poquito. Así es de que van creciendo muy bien. Ustedes se preguntan cómo se ven con 36 horas. Pues miren, aquí así se ve más o menos así. Ya se ve que la mayoría está reventando. Se les ve que está saliéndole la plantita hacia arriba. Así es de que va todo bien. Como se ven en 48 horas. Ahí van aventajando cada día más. Y con 60 horas, pues no se diga, van mucho más aventajadas. Míralas, ahí están las semillitas muy bien. Y pues aquí en esta foto las vemos con 72 horas. Y ya se ven casi rendidas como para empezarlas a cosechar. Y aquí las vemos con 84 horas. Y se ve muy bien. Ya se ve que están echando hojitas. Se ve que va la hortaliza muy bien. Yo pienso que ya es tiempo de comérnoslas. Así es de que hay que empezarlas a gastar. Míralas cómo se ven re bien. Pues aquí está la hortaliza. Yo creo que ya está lista. Tienen cuatro días y medio ahorita. De que los eché a remojar. Y yo pienso que todavía va a rendir más. Si los sigues dejando. Podría ser que creciera mucho y va a perder la proteína. No sé. A mí se me jura que yo creo que ya está bien. Dice que de 3 a 4 días. Y pues ya lleva 4 días y medio. La medida que le eché fue esta medida. Esto fue lo que le eché de la semilla. Voy a ver cuántas veces se multiplica. Esto tiene garbanzo, frijol, alfalfa, no quito más. Y vamos por la número 6. Se está tirando por fuera. Se me han estado tirando algunas ahí por los lados. Así es de que. Puesto de esta manera sería la número 6. Esta que está aquí. Quiere decir que se multiplicó. Le eché una copita. Y tengo 6. Quiere decir que se subió 5 veces más arriba de lo que yo le puse. Todo el plato este de verduras. Si supuestamente está rico en proteína. Es de lo mejor que puedes hallar. Que mejor que la verdura que compras. Porque ahí supuestamente tiene la gran cosa. Si es de que yo no sé. Voy a probarla a ver cómo. A ver cómo está. Si es de que le voy a. Le voy a aplicar una poca de esta. A ver si cómo se ve. Ups. No hay que desperdiciar nada. Porque esta es la pura proteína. Así es de que. Y luego aquí tengo unas. Bueno. Pues a los citas. Esto se ve como que está delicioso. No está malo. Se siente el saborcito como. La verdura. Pero con un. Como un poquito de. Enchilosito. Pues el garbanzo. A mí me gusta. Pues si es de que tiene garbanzo. Y es. Se siente muy bueno. A mí me está gustando. Yo creo que a lo mejor. Si lo. Consistes comiendo más y más. Yo creo que. A lo mejor. Te va a llegar a un punto. Donde no vas a querer. Pero así de a poquito. Pues se siente bien. Esto fue todo. Lo que pudimos hacer. Lo que pude. Enseñarles al crecimiento. Lo que voy a hacer. Este. Voy a buscarles. En internet. Alguna parte. Donde ustedes pueden. Encontrar algunas partes. Para que si quieren hacer. Crecer. Algunas hortalizas. Ahí en casa. Y tengan unas más opciones. De las que yo tuve. Porque yo fui a la tienda. Y compré lo que había. Pero después me puse a investigar. En internet. Y creo que hay otra manera. Para hacerlo más barato. Voy a. Y explicarles. Como. Como puedes hacerlo más barato. En tu casa. Así es de que. Vamos a ver eso. La caja con las botellas. De vidrio. De medio galón. Las encontré. En una tienda. Que se llama Weimar. No sé si. En línea. Si las puedes encontrar. Pero a lo mejor. Están un poquito más caras. Y estas tapaderas. Que me encontré. Están en Amazon. La tienda en línea. Donde puedes ordenarlas. Y si juntas el precio. De las tapaderas. Y las botellas. Así es de que. Luego después los divides. Y cada una. Te termina. Costando como. 325 aproximadamente. Y terminas con. Dos tapaderas extras. Por si se te. Jode una. Así es de que. Una ganga. Una fracción. De lo que me costaron a mí. Pues ya que encontramos. Los garrafones de vidrio. Para hacerlo. De una manera barata. Ahora vamos a buscar. Las semillas. Y las buscamos. En este sitio de internet. Que se llama. Mercado Libre. Particularmente. Este le puse. Que es en México. Ya que ahí. Tiene los precios. Y pues. Supuestamente. Te los puede mandar. A la comunidad. De tu casa. Puedes tener. A mano. Una tarjeta. Donde tú puedas. Hacer tu compra. Y te lo puede llevar. A tu casa. Yo no sé. Este. Cómo funciona allá. Pero aquí aparece. Indicando que puede. Mandártelo en paquetería. Y ahí. Ahí están los precios. Y se llama. Mercado Libre. Puede estar en cualquier país. De Latinoamérica. En los Estados Unidos. Puedes usar el Amazon. Así es de que. Aquí lo ves. Los precios. Y ahí tiene una variedad. Este. Inmensa. Para que. Tú puedas escoger. Las semillitas. Que tú quieres. Y pues. Le puedes echar un hojazo. Ahí está. Este. La manera. Que ellos envían. Las reglas. Que ellos tienen. Para que le puedas. Echar un hojazo. Pues ahí. Ya que estés en la página. Pues te suscribes. Y serás miembro allí. Ahí tiene. Este. La regla de devolución. Para si no te gusta. Tienes 30 días. Para que la regreses. Así es de que. Vale la pena. Que le des una ojeada. Ahí. Para que te enteres de todo. Y como te había mencionado. Aquí están. El tipo de tarjetas. Que ellos aceptan. Quizás. Pueden aceptar. Algo otras más. Y aquí está también. La aceptación. De los compradores. Tiene 5 estrellas. Quiere decir. Que está muy bien. Y pues hemos llegado. Hasta el final del video. Este. Que bueno. Que te dices. La oportunidad. De ver. El crecimiento. De las plantas. Y ojalá. Te haya gustado. Todo el trabajo. Que hicimos. Si te gustó. Pues compártelo. Ahí con tus amigos. En tus redes sociales. Y si eres nuevo. Aquí en el canal. Pues considera. Suscribirte. Que estamos subiendo. Más videos. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Así es de que. Chao. Chao. See you later. Adiós.